Gracias Padre por el día, es tu mensaje de amor, que nos das en cada flor, por esa luz de alegría, gracias Señor. Aba Padre de las ternuras, Aba Padre de mi divino amor, Aba Padre de las ternuras, Aba Padre, nuestro Padre. Gracias Padre, porque dejas, que abrace tu amor mi ser, pues has hecho aparecer, tus flores a mis abejas, sedientas de beber. Aba Padre de las ternuras, Aba Padre de mi divino amor, Aba Padre de las ternuras, Aba Padre, nuestro Padre. Gracias Padre, es tu camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, pues marcho peregrino, a tu cielo santo. Amo Padre de las ternuras, Aba Padre de mi divino amor, Amo Padre de las ternuras, Aba Padre, nuestro Padre. Gracias Padre, por esa luz, que ilumina mi existir, por ese dulce dormir, que me devuelve a Jesús, gracias por vivir. Amo Padre de las ternuras, Aba Padre de mi divino amor, Amo Padre de las ternuras, Aba Padre de las ternuras, Amo Padre de las ternuras, Aba Padre de mi divino amor, Amo Padre de las ternuras, Aba Padre, nuestro Padre. ¡Gracias! 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 Tu silencio me colma de ti, eterno Padre. Tu silencio me clama perdón, pues yo soy frágil pecador. Tu silencio me pide perdón, a todo aquel que me ofendió. Tu silencio me abraza de amor, tu silencio me llena de rejas. Tu silencio me baña de luz, tu silencio me colma de ti, eterno Padre. Tu silencio me grita en la cruz, que me amas al ofrecerme a Jesús. Ese silencio hace en mi tu presencia, que de alegría coma mi existencia. ¡Gracias! Tu silencio me abraza de amor, tu silencio me llena de rejas. Tu silencio me abraza de amor, tu silencio me abraza de amor. Tu silencio me abraza de amor, tu silencio me abraza de amor, tu silencio me colma de ti, eterno Padre. Eterno, mi querido 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 Padre. Grande, que lo puede, voy a hacer Vamos a alabarle a Dios, vamos a alabarle a Él Pues suyo es el honor y la vida Vamos a alabarle a Dios, vamos a alabarle a Él Pues suyo es el honor y la vida Vamos a alabarle a Dios, vamos a alabarle a Él Pues suyo es el honor y la vida Vamos a alabarle a Dios, vamos a alabarle a Él Pues suyo es el honor y la vida Vamos a alabarle a Dios, vamos a alabarle a Él Pues suyo es el honor y la vida Vamos a alabarle a Dios, vamos a alabarle a Dios Pues suyo es el honor Adorarte es postrarme delante de ti Adorarte es caminar hacia el cielo en busca de ti Adorarte es buscar ese abrazo feliz Adorarte es sentir tu ternura que cambia y transforma en ti Padre amado, hagase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reino de amor venga ya Padre amado, hagase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reino de amor venga ya Adorarte es recibir ese beso de ti Adorarte es mirarte a los ojos y decirte que sí Adorarte es esperar siempre todo de ti Adorarte es dejar trascenderme con tu bella luz Padre amado, hagase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reino de amor venga ya Padre amado, hagase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reino de amor venga ya Adorarte es darte todo mi corazón Adorarte es consagrarte mi vida día tras día Adorarte es permitirle a tu Espíritu vivir Adorarte es extasiarme y vibrar de tu divino amor Padre amado, hágase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reloj de amor desgalla Padre amado, hágase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reloj de amor desgalla Padre amado, hágase siempre tu voluntad Padre adorado, que tu reloj de amor desgalla Padre amado, que el amor desgalla Padre amado, hágase siempre tu voluntad Padre amado, que tu reloj de amor est architecture Padre amado, que tú reloj de amor desgalla Amarte más y más. Amarte a ti, mi Dios. Amarte más, quiero amarte más, Señor. Quiero ya estar en ti. Amarte más y más. Amarte a ti, mi Dios. Amarte más. 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 Amarte más Quiero amarte más, Señor. Quiero ya estar en ti. Amarte más y más. Amarte a ti, mi Dios. Quiero amarte más. Como los ríos que adelantan todo el mar. Como el campo que está cediendo de agua. Quiero amarte más, Señor. Quiero ya estar en ti. Amarte más y más. Amarte a ti, mi Dios. Quiero amarte más. Como mi Padre llena a sus hijos de cariño. Como el gozo llena a sus hijos de cariño. Quiero amarte más, Señor. Quiero ya estar en ti. Amarte más, Señor. Amarte a ti, mi Dios. Amarte más. Quiero amarte más, Señor. Quiero ya estar en ti. Amarte más y más. Amarte a ti, mi Dios. Amarte más. 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 Amado Padre, estás aquí Para llenarme de tu amor y ternura Amado Padre, estás en mí Para ser morada, muy adentro, muy en mí Amado Padre, estás aquí Para llenarme de tu amor y ternura Amado Padre, estás en mí Para ser morada, muy adentro, muy en mí Me das tu mano y estrellas la mía Me das tu fuerza para levantarme Oh, qué fortaleza Amado Padre, estás aquí Para llenarme de tu amor y ternura Amado Padre, estás en mí 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 Para ser morada, muy adentro, muy en mí Amado Padre, estás en mí Para ser morada, muy adentro, y en mí Me cubres de besos, oh cuánto amor Amado Padre, estás aquí Para llenarme de tu amor y ternura Amado Padre, estás en mí Para ser enamorada, muy adentro de mí Amado Padre, estás aquí Para llenarme de tu amor y ternura Amado Padre, estás en mí Para ser enamorada, muy adentro de mí Amado Padre, estás aquí Amado Padre, estás aquí Amado Padre, estás aquí Gloria, Gloria A ti, Padre de amor Tu providencia ofrece ese detalle tuyo Amado Padre, estás aquí 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 Sin ti, oh Padre, me moriría, me moriría, sin tu perdón, me moriría, sin tu amor, me moriría, sin ti, oh Padre, me moriría. Como busca la sierva, corrientes de agua, espera encontrarte mi alma, Señor, me moriría, sin tu perdón, me moriría, sin tu amor, me moriría, sin tu amor, me moriría, sin ti, oh Padre, me moriría, sin ti, oh Padre, me moriría, sin tu amor, me moriría. Me moriría, sin río, Padre, me moriría. ¿Cómo corre el río para llegar al mar? Mi corazón desea tu espíritu, Señor. Me moriría, sin tu perdón, me moriría. Sin tu amor, me moriría. Sin ti, al Padre, me moriría. Como el sol se sostiene en el espacio, quiero descansar en tus manos, Señor. Me moriría, sin tu perdón, me moriría. Me moriría, sin tu amor, me moriría. Sin ti, al Padre, me moriría. Como el hijo lejos quiere a su familia, y ser anhela la tuya, Señor. Me moriría, sin tu perdón, me moriría. Me moriría, sin tu amor, me moriría. Sin ti, al Padre, me moriría. Me moriría, sin tu perdón, me moriría. Sin ti, al Padre, me moriría. Cantemos al Señor, con mucho gozo, aplaudiéndole por su poder. Cantemos al Señor, con alegría, que hoy es de su día. Cantemos al Señor, con mucho gozo, aplaudiéndole por su poder. Cantemos al Señor, con mucho gozo, aplaudiéndole por su poder. Cantemos al Señor, con alegría, que hoy es de su día. Él creó, con mucho gozo, Él creó, que hoy es de su día. Él creó, mis padres, para educarme. Él creó, mis padres, para educarme. Él les dio, su amor, para él, así amarme. Cantemos al Señor, con mucho gozo, aplaudiéndole por su poder. Cantemos al Señor, con alegría, que hoy es de su día. Cantemos al Señor, con mucho gozo, aplaudiéndole por su poder. Cantemos al Señor, con alegría, que hoy es de su día. Cantemos al Señor, con alegría, que hoy es de su día. Cantemos al Señor con mucho gozo Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su día Cantemos al Señor con mucho gozo Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su día Él hizo a María para que sea mi día Él me dio a su madre y huérfano ya no fuera Cantemos al Señor con mucho gozo Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su día Cantemos al Señor con mucho gozo Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su día Cantemos al Señor con mucho gozo Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su día Cantemos al Señor con mucho gozo Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su día Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Aplaudiéndole por su poder Cantemos al Señor con alegría Que hoy es de su poder Cantemos al Señor con alegría Cantemos al Señor con alegría About Infinix y sentir el palpitar de tu amor, Señor. Señor, soy la roca en el agua que no ha penetrado en ella, abrázame, estrellame, quiero reclinar en el pecho y sentir el palpitar de tu amor, Señor, soy alondra en desiertos que buscan agua para vivir, abrázame, estrellame, quiero reclinar en el pecho y sentir el palpitar de tu amor, Señor, soy un tronco seco que está perdiendo su vida, abrázame, estrellame, quiero reclinar en el pecho y sentir el palpitar de tu amor, Señor, estoy muriendo de frío, busco el calor de tu corazón, abrázame, estrellame, quiero reclinar en el pecho y sentir el palpitar de tu amor, abrázame, estrellame, quiero reclinar en el pecho y sentir el palpitar de tu amor, abrázame, estrellame, quiero reclinar, Quiero reclinarme en tu pecho y sentir el palpitar de tu amor Abrazame, estrechame, alegría Quiero reclinarme en tu pecho y sentir el palpitar de tu amor Cuando Dios Padre te perdona, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Por eso hay que hacer a un lado todo ese pecado que no se lo da más Por eso hay que hacer a un lado todo ese pecado que no se lo da más Cuando Dios Padre te perdona, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Por eso evitan la ocasión a base de oración y todo pasará Por eso evitan la ocasión a base de oración y todo pasará Cuando Dios Padre te perdona, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Por eso camina hoy conmigo, te dice tu amigo, se llama Jesús Por eso camina hoy conmigo, te dice tu amigo, se llama Jesús Cuando Dios Padre te perdona, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera, tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer, tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te perdona Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te perdona Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te perdona, tú vuelves a nacer Cuando Dios Padre te libera, tú vuelves a nacer Fue el Espíritu que la formó, inmaculada y santa Virgen pura de Nazaret, llena eres de gracia Madre del amor hermoso, Madre de Jesús Madre del amor hermoso, Madre nuestra Bendicemos Madre del amor hermoso, Madre de Jesús Madre del amor hermoso, Madre nuestra Bendicemos El Espíritu te presentó, como su obra más bella Y Dios Padre te exaltó, en todo el universo Madre del amor hermoso, Madre de Jesús 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 El verbo felicitó a su Padre y al Espíritu y muy feliz desde antes la voz como a su dulce Madre. Madre del amor hermoso, Madre de Jesús, Madre del amor hermoso, Madre nuestra, bendicenos. Madre del amor hermoso, Madre de Jesús, Madre del amor hermoso, Madre nuestra, bendicenos. Madre del amor hermoso, Madre del amor hermoso, Madre nuestra, bendicenos. Madre del amor hermoso, 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 Madre del amor hermoso Gracias.